hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es sobre dos bodys que estuve adquiriendo en la tienda de 3b de la línea eco bella estuve adquiriendo dos creo que nada más son dos porque eran los únicos que tenían ahí en exhibición y es el de hawai glory y morning glory ahí se puede apreciar cuál es el que más nos ha gustado y digo gustado porque mi hija y yo los hemos estado usando vean ahí cuál le gustó más a ella el azulito vamos a empezar por el hawai glory acá en la parte de atrás nos comparte que tiene dulces notas de piña y jazmín y acá está una florecita que siento que si es el aroma que representa más la fragancia se lo me fue ahorita justamente el nombre pero si te gusta este de coty pues este te va a gustar porque es bastante similar bastante similar no digo que sean exactamente iguales pero la flor que se le distingue a este este también la tiene yo creo que por eso se me hacen similares porque el aroma de esa flor es bastante este dominante se percibe muchísimo esta fragancia se siente floral afrutadita fresquecita ligeramente dulcecita un aroma que no es para nada intrusivo en días calurosos y también en días frescos lo puedes usar y este es una fragancia que tiene una buena duración esta fragancia me estuvo durando alrededor de unas cuatro o cinco horas para hacer un body la verdad es bastante tiempo su hermanito ese sí no me fue tan bien este es un floral que se siente fresquecito se siente acuoso les voy a compartir acá la información acá nos menciona nada más frescas notas de morning glory estuve buscando cuál era la nota y es una florecita azul que va a estar apareciendo en la pantallita y como les decía se siente floral se siente fresquecito acuoso estas fragancias están en 39 pesitos y vienen con un contenido de 200 ml y este sí nada más me lo apliqué y a la hora ya no sentía yo nada yo creo que también depende del ph porque estuve viendo algunos comentarios de chicas que estuvieron probando las fragancias y dicen ellas que duran por horas así que pues si a una les duran horas a mí la verdad me duró menos este este sí este sí me estuvo durando bastantes horas y en ropa este más así que por este sí pongo así que las manitas al juego de que de verdad si dura bastantes horitas este sí no me fue bien como les decía nada más si acaso una hora y fue todo lo que yo lo pude sentir te lo recomiendo si te gustan los aromas florales fresquecitos totalmente atemporales los puedes disfrutar perfectamente en días calurosos en días frescos son aromitos aromitas este limpios aromitas pulcros ideales para cuando sales de bañarte y te quieres dar un toquecito perfumado este sí siento que no te lo recomendaría yo para irte a dormir porque si este tiene buena duración y el aromita entre más te apliques pues más hueles entonces si te lo pones no vas a poder dormir por la sensación de estar percibiendo pues todo el tiempo el aroma y este pues a mí como les digo me duró una hora yo siento que sería ideal para mí después de bañarme por las noches aplicármelo y estar un ratito disfrutando el aroma y pues ir a dormir tranquilamente déjame en los comentarios si tú tienes alguna de las fragancias o si tienes las dos qué tal te pareció si coincides conmigo que se parece a este incluso ahí se ven la flor que tiene acá es la misma que tiene acá y pues esto será todo por mi videito del día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye bye